Santiago, Pambu está desaparecido. Hace dos semanas Pambu está desaparecido, ha dejado de dar señales de vida, era una persona muy activa en redes sociales, en su canal de Instagram, que le hemos puesto aquí un montón de veces. Estaba permanentemente subiendo stories y subiendo imágenes de su travesía, de su camino, de lo que iba haciendo día a día, con un montón de obras humanitarias en cada una de las ciudades y de los pueblecitos por los que iba pasando. Y desde hace dos semanas, pues no ha vuelto a escribir nada, no ha vuelto a escribir nada, no sabemos nada de él, sus amigos no saben nada de él. Y la última noticia que tenemos de Santiago, de Pambu, es en la frontera con Irán. Justo antes de entrar en Irán, Santiago habló por última vez con su gente y desde entonces no sabemos nada de él. ...tearretos un poquito más ambiciosos, nada, un pelín, nada, nada, poquita cosa. Por ejemplo, irse hasta Catar andando 7.000 kilómetros a recorrer desde San Sebastián de los Reyes, que es de donde Santiago, este loco maravilloso, va a salir. Y así, andando 7.000 kilómetros, Santiago Sánchez caminará desde el Estadio Nuevo Mata Piñonera de San Sebastián de los Reyes hasta Doha, en Catar, en una aventura que durará casi 12 meses. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andas, hombre? Estás a punto de entrenar, ¿no? Pues mira, aquí estamos en el campo de fútbol y está llegando la gente y estamos aquí haciendo un hoyo para plantar un árbol en honor a mi viaje y a mi despedida. Fantástico, bueno. Y sí, puede que sea cierto de que esté loco porque ya empiezo a creérmelo tantas veces que me lo han dicho. La locura consiste en ir caminando a Catar con ese carro. Es un carro prefabricado en el cual llevo todas las cosas. Este cartelito para que vean que soy turista, que no soy un vagabundo. Ahí llevo la tienda de campaña que lo he municipado todo. Y aquí, pues en este carro llevaré todas mis cositas. Pero hay tramos que no los puedes hacer andando. Hasta Catar físicamente, no. Porque el país vecino es Arabia Saudí y son enemigos. Entonces, físicamente caminando no puedo entrar. Claro. Pero sería desde la última ciudad de Irán al sur o viendo a ver desde dónde. Pero vamos, que llegar, vamos a llegar lo más próximo posible. Joder, macho, tío. Y escucha, lo de pillar un avión y eso no lo consenso. No, no, no. Es caminando. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. Me voy lejos de aquí. Creo que ya llegó el momento, ya llegó. El momento de ser feliz. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. No me puedo quedar aquí. Es hora de dejarlo todo atrás. Es un nuevo comienzo para mí. Me voy de viaje, vente, que no llevo equipaje. La pura vida no se viste de traje. Normal que si no encaje me tenga que ir a otro paraje. La rutina no es para mí. Anoche tuve un sueño y queda lejos de aquí. Hoy me encuentro en Ucrania con José, que es un fenómeno. Tengo unas palabras, tengo un poquito de tiempo con ellas para decirlas cómo asiste la experiencia y para darles un poquito de energía y motivación para... La abuela dice que estamos muy felices de haberte conocido y haber compartido contigo estos días. Tienes las puertas de nuestra casa abiertas para siempre en el Kurdistan. Es paz, es paz. Me voy de viaje, yo me voy. Me voy lejos de aquí. Creo que ya llegó el momento, ya llegó el momento de ser feliz. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. No me puedo quedar aquí. Es hora de dejarlo todo atrás. Es un nuevo comienzo para mí. Vente y camina que la vida es un pasaje de ida y después de nacer somos un viaje. Y que un masaje para el alma es un paisaje. Y no la oficina que va a acabar por ahogarme. Y hoy voy a lanzarme a la aventura. De abalanzarme a la locura de la opción menos segura. Para repulso a la cordura. Meter las dudas en un saco. Me voy, me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. Me voy lejos de aquí. Creo que ya llegó el momento, ya llegó. El momento de ser feliz. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. Mashalá. Mashalá, mashalá. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. Me voy lejos de aquí. Creo que ya llegó el momento, ya llegó. El momento de ser feliz. Me voy de viaje, yo me voy de viaje, yo me voy. No me puedo quedar aquí. Es hora de dejarlo todo atrás. Es un nuevo comienzo para mí. Sí. Buenas tardes, todo bien. Y nada, muchas gracias por tu tiempo y por creer que con la difusión podemos encontrar a Santiago. Cuéntame, Miguel. Lo que yo he escuchado es que la última comunicación es en la frontera con Irán. Estaba en la zona de Kurdistán y que desde ahí no se ha vuelto a saber nada de él, ¿no? Correcto, exacto. Para ir un poquito antes en el tiempo y organizarnos, salió el 8 de enero desde Madrid. Así que ya son 10 meses caminando. Lo ha hecho todo caminando, excepto un tramo que tomó un barco desde Bari hasta Albania. Porque toda la zona de los Balcanes caminando ya la hizo en bicicleta en el viaje anterior y era bastante duro. Entonces tomó ese barquito para quitárselo a los Balcanes. Y como bien has dicho, últimos contactos, el 1 de octubre en el Kurdistán, justo en la frontera. Y el 2 de octubre, ya estaba dentro de Irán. Se acercó a la frontera para tener internet con la tarjeta kurda. Y desde ese día hasta hoy, ninguna noticia. Y tú que las acompaña en alguna aventura y que le conoces bien, esto normal no es, ¿no? Tanto tiempo sin dar señales de vida, esto no es muy normal, ¿no? Correcto, son 18 días. Hoy tienes internet en los cinco continentes. Incluso en cualquier país que no nos imaginamos, hay internet hoy en día, son muchos días. La opción de que ha perdido el teléfono o no tiene internet no es. Entonces pensamos que está bloqueado. Y en bloqueado te digo retenido, detenido temporalmente por estas protestas. El país está un poco caliente y a lo mejor a los occidentales, por seguridad del propio país, para que no salga información, pues los tienen bloqueados temporalmente. Porque sí que sabemos que hay algunos extranjeros, occidentales, una chica italiana, unos holandeses, unos polacos, que también están bloqueados. Pero, o sea, ¿tú entras hoy en Irán y te detienen? ¿Así? ¿Sin más? Santiago entró, no es así. Irán, yo tuve la suerte de conocerlo con Santiago en un viaje de mochileros. Estuvimos allí tres semanas y es el país donde mejor me han tratado. Y conozco muchos países. País donde el pueblo es muy hospitalario, te alojan en sus casas, tenemos charlas de todo tipo. Increíble el país. Lo que pasa es que los países, cuando hay revolución, hay revuelta, o alguien se cansa, pues es un momento distinto. No es que te detengan, lo que pasa es que si hay una orden de los de arriba, de repente ese día o esa semana, todo el que entre, se le bloquea. O todo el que entre en edad de peligro. Un tipo de 20 a 50 años. Si entra una mamá con un bebé, no es peligro. Pero a lo mejor un chico, que sí, que va caminando, que no es peligro, pero lo que pensamos que es común en Occidente, pues a lo mejor allí no es tan común. Y entonces creemos y queremos creer que está bloqueado temporalmente hasta que se calme. ¿Y en qué consiste ese bloqueo exactamente? Porque yo la palabra bloqueo no la acabo de entender. Dentro del bloqueo, yo llamo bloqueo por no decir detenido, retenido, en una prisión iraní, temporalmente, puede estar también en un polideportivo. Le han quitado el teléfono y le han dicho, tú vos eres occidental, quédate ahí. Si os dais cuenta, el gobierno iraní está cortando todas las comunicaciones para que la gente, para que el pueblo no contacte entre ellos y puedan organizarse. Solución, corto internet. Telegram, WhatsApp, redes sociales. Se estaban conectando a las VPN, pero ya también las han quitado. Entonces, ha sido el peor momento para entrar. ¿Y realmente una persona que se acredita, como que está viajando, que supongo que llevará toda su documentación en regla, que incluso tendrá algún contacto, supongo, con alguna embajada y tal, ¿también le bloquean? Porque realmente lo que Santiago, para lo que Santiago quería pasar por Irán es simplemente como vía de paso hacia su destino final, ¿no? Eso no lo entienden o pueden no entenderlo en el país. Exactamente. Cuando un país no es una guerra, porque no es unos contra otros, es una protesta interior, el gobierno para protegerse hará todo lo que haga falta para protegerse. Y uno de estos, a lo mejor, es cualquier extranjero que pueda mandar información al exterior, retenerlo o bloquearlo. Cuando fue en bicicleta área de Arabia Saudí, hubo muchísimos problemas del gobierno saudí. Le decían que por qué iba en bicicleta. Dice, tú eres bienvenido a la Supercopa, pero ¿por qué en bicicleta? Y no lo entienden bien, porque nosotros hemos nacido aquí, tenemos nuestra idea y ellos han nacido allí y tienen su idea. Ya lo que pasa es que, joder, la verdad es que para alguien como nosotros, yo no estoy acostumbrado a viajar por esos países, esto me suena muy raro, ¿no? Una persona que simplemente está de paso. ¿Os habéis puesto en contacto con la embajada en España? Supongo que sí, ¿no? Y con la embajada en Irán, ¿no? Es española, ¿no? Sí, correcto. El paso número uno fue avisar al Ministerio de Asuntos Exteriores por escrito, con un sello de entrada. La familia tuvo que denunciar la desaparición para que todo el funcionamiento empiece a trabajar. Y la embajada española en Teherán, que está informada, y la embajada española en Irak, que en Kurdistán pertenece a Irak, está informada y hace dos horas me ha llamado alguien de allí diciendo que, bueno, que en Kurdistán no está. La ha cruzado a Irán, que está en Irán. ¿Y cómo saben eso con tanta certeza? Sello de entrada, sello de salida. Tú vas a Tailandia de vacaciones, el 1 de junio, quizá es el 1 de agosto, eso queda reflejado. Lo saben por eso. O sea, está en Irán al 100%, ¿no? Sí, lamentablemente sí, porque Santi es un tipo que tiene experiencia, ha estado en muchos países, sabe respetar culturas, leyes, normas y saber hacer las cosas bien. Y la verdad que si hubiese obtenido la oportunidad, si hubiese vuelto a Kurdistán, para tener internet, para decir, uy, me he librado. Y no lo ha hecho. Y son 18 días hoy exactamente sin tener un contacto. Son muchos días. Y esta embajada con la que habéis hablado es con la embajada en Irak, ¿no? En Irak. Irak. Y en Irán. La capital de Irán. Y con la embajada de Irán, con Teherán. También. ¿Y qué os han dicho? Pues tú ponte un momento, ponte que España es Irán. Piensa que aquí hay unas revueltas. Nosotros estamos de revueltas contra el gobierno. Y mientras tanto, tú tienes que dar... Tú eres un policía o eres un trabajador o eres un... Lo que sea. Y primero está tu prioridad. Ayudar a los tuyos. Estar por tu país o contra tu país. Con todo ese lío interno. Que llama a alguien. Oye, que estoy buscando un chico iraní. Que si lo ves por ahí. Entonces, si nos cambiamos los tornas, es como... Pues será lo último. La embajada está llamando cárceles. Pero, Santiago, si está bloqueado, si está bloqueado como tú dices, estará... Será tan fácil como habrá una serie de sitios, de ubicaciones, en donde el gobierno iraní ubicará a los bloqueados. Ya sea en la prisión X o en el pabellón de deportes Y y tal. Será tan fácil como que este señor o que el embajador español en Irán llame a los ocho sitios o a los treinta y cinco sitios y tal. Y te digan, aquí no está, aquí no está, aquí no está. Aquí sí, ¿no? Digo, ¿eh? Desde el desconocimiento. Exacto. Las películas son películas. Entonces, es un... Es totalmente distinto. Una mentalidad asiática, africana, de Oriente Medio, es distinta a Occidente. Cuando pensamos que lo común es común, no es común. Es totalmente distinto. Es difícil explicar. Es ponerse un poco en la situación del otro lado. Ojalá fuera tan fácil. Están llamando a cárceles, hospitales, la Cruz Roja también está trabajando a otro nivel, porque la Cruz Roja le contestan rápidamente. Te aseguro que se están moviendo, aparte de las dos embajadas y el ministerio, un montón de gente a nivel privado. Seguridad privada, que tiene contactos en esta zona que es un poco caliente, Oriente Medio. Gente del deporte. El Real Madrid también está moviendo algo, porque saben que Santiago es muy madridista. Y pensamos que una empresa privada puede tener más velocidad que la diplomacia. Que, como es tan lenta, pues se puede tardar más. Pero eso que tú decías de llamar a un sitio o a otro, se está haciendo. Pero claro, no hay internet, está cortado. Yo hablo por teléfono fijo con la embajada. Y me llaman día siriano. Y a veces estoy hablando y se corta. En Bagdad se va la luz 20 veces al día. Entonces, claro, nosotros vivimos entre algodones. Entonces, pensar, ¿y por qué no lo hacen como aquí? Pues porque no hay los recursos como aquí. Por tanto, estamos haciendo varias fotos de Santiago que se comparten en Instagram. Si le estás siguiendo, ¿puedo decirlo? Sí, por supuesto. Claro, y lo ponemos en el chat. Es Santiago, barra baja, Sánchez, barra baja, acogedor. Estamos compartiendo una foto, estamos fulminando redes. Hay deportistas, hay gente conocida de la tele que por suerte está echando un cable. La difusión es máxima. Y también compartirte un email que es sosbambu arroba gmail punto com. Bambu con P y con M. Es un mote para los amigos de Bambu. Ahí tenéis.